Un menor de edad recibió un impacto, este de bala, tras ser testigo de un ataque directo en la colonia Cantera Morada, en Zapopan. Un menor de tan solo 15 años de edad tuvo que ser trasladado de emergencia a recibir atención médica tras recibir un balazo en la pierna, luego de presenciar una agresión directa hacia otra persona y resultar siendo víctima en un desafortunado daño colateral, de acuerdo a lo señalado por la parte afectada a las autoridades, el joven quien dijo ser estudiante, caminaba sobre las confluencias de Clavel y Paseo de los Framboyanes, de la colonia Cantera Morada, cuando se percató que un hombre que tripulaba una motocicleta le disparó a otro sujeto y posteriormente se dio a la fuga. Así lo hizo, de la misma forma el hombre al cual iba dirigido el ataque. Inmediatamente el menor de edad se sintió herido y las llamadas a la línea de emergencia no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, personal de servicios médicos municipales se hicieron presentes para valorarlo y brindarle las atenciones necesarias. Por su parte, oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio Zapopano implementaron un operativo de búsqueda y localización con las características mencionadas por la parte afectada. Para Imagen, Fernando Núñez.